Buenas tardes, nos encontramos con Rebeca. ¿Cómo estás Rebeca? Muy bien. ¿Qué haces aquí? Acaba de terminar el mitin de campaña de Bernie Sanders. Apoyando a Bernie Sanders con los amigos. ¿Qué te pareció este mitin de campaña de Bernie Sanders? Fantástico. ¿Qué es lo que te gusta de él? Bueno, está a favor de todas las cosas importantes, el cambio climático, el que toda la gente pueda ir al médico y no arruinarse, como en un país civilizado. Inmigrantes. Sí. Todo el mundo pueda tener un sueldo que le permita una vida digna. Todo eso que es importante. Lo dijo bien, convincente. ¿Cómo te apellido Rebeca? Castellanos. Rebeca Castellanos, que vino a apoyar a Bernie Sanders esta tarde, aquí en Gran Rapis, en la Plaza Calder. Sí. Este es Pablo Bello para Tiempo Latino.